Fuerte rebote para el IBEX 35 tras 10 jornadas consecutivas de pérdidas, la peor racha en la historia del selectivo español. Los inversores se preguntan ahora si este rebote tendrá continuidad en las próximas sesiones y para ello primero debería recuperar el IBEX la zona de 9.600 puntos, el soporte que perdió en la sesión del lunes. Además también podría seguir rebotando el IBEX 35 hasta los 10.000 puntos y tampoco recuperaría su tendencia alcista, por lo tanto vamos a ver qué ocurre en las próximas sesiones y cómo reacciona el mercado al comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos de este miércoles, también al comportamiento del precio del petróleo que intenta estabilizarse y sobre todo cómo reacciona el IBEX al resultado de las elecciones generales del próximo domingo en España. Gracias por ver el video.